muy buenas gente chavadería qué tal cómo estáis lo primero de todo antes que nada vamos a poner obs en otro escritorio aquí me encuentro en devian 12 devian 12 con genome devian 12 book grom con genome en mi pequeñito es limbo one amd ryzen 7 4800 h con la tarjeta integrada de m de ati de la familia renoir renoa como es renoir o renoa sea como sea aquí la tenéis y bueno hoy os voy a hablar también de cosa gráfica de aceleración gráfica sois muchos de vosotros los que me habéis pedido que no mentira esto es algo que dicen los grandes para lo con mentira yo digo la verdad solamente me lo ha pedido uno me lo ha pedido uno lo dejé por escrito pero bueno he creído conveniente hacer un vídeo de de esta cosita ya sabéis que el otro día el otro día primero que todo primero que nada el otro día vamos a abrir firefox aquí maravilloso existe otro navegador mejor que firefox yo creo que no yo creo que no y si miento ven y demuéstramelo bueno el otro día en mi canal de youtube samorejo geek curiosamente se llama igual que otras cosas que tengo que se llaman samorejo geek y bueno pues vamos al a mi canal a un vídeo que hice el otro día que sería este este ok venga yo no me quedo siempre en el frame con el gentil yo me quedo muy malamente pero bueno en linux como configurar obs estudio para una grabación en local de calidad con gráficas intel o md que es mi caso es el caso en el que yo me encuentro así que bueno compartí gente compartí este vídeo tiene solamente 482 visualizaciones y hay gente que usa mucho el obs estudio así que y hay gente que tiene hambre hambre de aprender obs estudio así que compartí mis vídeos leña no cuesta nada por favor dame algo dame una visitilla venga pues bueno y hoy vamos a ver cómo tener aceleración gráfica vamos a ok pues de primero primero que todo primero que nada evidentemente hay que tener los los driver gráficos instalados en tu distrito en tu distribución ejemplo en si es si es si tienes una gráfica intel ya sea dedicada o ya sea integrada pues si es moderna sería intel media driver y si es amd sería amd gpu etcétera etcétera no yo uso siempre los libres no uso en los amd radeon pro etcétera eso no sé ni cómo va pero bueno vamos a hacer un ejemplo primero que todo vamos a ir ejemplo aquí vamos a poner en youtube 4k vídeo ok venga 4k vídeo no vamos a reproducir todavía uy que tigre más tremendo vamos a irnos a aquí vamos a poner el de este como se llame el betop en primer plano veis que está muy tranquilito veis que está totalmente tranquilo en este equipito se comporta debian a la misma maravillas bueno yo ahora mismo he deshabilitado en firefox la aceleración gráfica por hardware y la he dejado normal es decir por software voy a reproducir a 4k un vídeo de 4k para que veáis el 11 horas dura este por dios hay la virgen bueno vamos a reproducir a 4k y hay que acabar bonita yo soy cabrero lo pongo a 4k veis lo pongo a 4k ve que cara bonita me estoy enamorando y ahora vamos a ver cómo se enciende no mucho no en demasía cuando será mía vamos a quitar la música porque si no vaya que tenga copyright del del malo esta copyright de buena compra del malo pero veis que ya el procesador y teme aquí pues ya va a empezar a funcionar ok porque porque la aceleración gráfica 4k está tirando de procesador vamos a abrir también la utilidad en una utilidad que hay que también he comentado he hablado sobre ella mi canal la mdgpu top y bueno vamos a abrir otra terminal que no sé aquí por falta de terminal que tengamos aquí muchas terminales venga amd amd gpu gpu guión bajo top era a ver si recuerdo y luego guión 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 guí para verlo todo bonito correcto correcto esto es así y bueno vamos a abrir aquí amd gpu top y vamos a reproducir el vídeo bueno el vídeo de hecho se está reproduciendo en 4k ahora mismo veis el bicho este consellame y bueno pues evidentemente está tirando de procesador y ahora mismo por las gráficas pues bueno pues no estarían como 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 eso como como debería estar si evidentemente se mueve porque el procesador en la gráfica está integrada en el procesador la gráfica md renoir vamos a desplegar todo esto por aquí que veamos cosita cosita buena cosita cosita vamos a echar esto para acá aquí abajo hay más cosita veis pues bueno vemos que él en la actividad no ven en los procesos de gnomes el que curiosamente consume más que firefox firefox o base studio x y la md gpu top etc quiere decir esto que por ejemplo vamos ahora a activar activar y tiene aquí la aceleración gráfica en el navegador firefox antes que antes de hacerlo antes de hacerlo lo que voy bueno he parado el vídeo como veis he parado el vídeo en 4k lo he parado que maravilloso que pero qué calidad que lechuza más bonita me la comía esos bueno yo al parar la actividad veis que ya el procesador deja deja ya vuelve a su normalidad normativa así que lo que voy a hacer antes antes que nada abrir sin act y por ejemplo sin act y vosotros en vuestra distribución equivalente ya sea armanjaro la inventar y no según tu linux min bueno el linux min se llama un tuer un tuer de ella ya lo sabéis no bueno yo tengo aquí sin act y ejemplo de este caso vamos a poner a md gpu gpu pues aquí vemos que hay que tener instalado x server server video md gpu también lib de rm de gpu que más hay que tener vamos a poner simplemente md vamos a recargar para que a veces sin act y tiene que recargarlo como si fuera una escopeta y bueno tengo tengo el firmware md gráfica md 64 microcode que es porque es para el que es para el procesador md esta es la utilidad server server video a ti server server video radeon todo esto lo instala debian en su instalación propiamente dicha bueno ya los kernel lib de rm que lo vimos antes etcétera 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 entonces ahora en el caso de intel aunque yo estoy aquí en yo estoy en md perdón en el caso de intel pues sería intel media driver el nuevo driver que se encarga ahora a tope flama de todos los las gráficas tanto integradas como dedicadas modernas a partir de no recuerdo de qué arquitectura y ojo cuidado que yo enviar además de tener el linda el intel perdón media driver también he requerido instalar el más viejo el más antiguo el cómo se llama es que en ar se llama de manera distinta que hoy se llama liva liva media driver o algo parecido no recuerdo exactamente aquí tenemos y 965 v a driver que sería como se llama debian ya sabéis que el driver es y 965 es de es de es de intel y en y en y en arts creo que es liva liva en ar es lib v a bueno pero eso lo vamos a ver ahora en la art wiki que estoy buscando yo aquí 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 los nombres cambian pero bueno ya lo sabéis yo sí he requerido tener ambos porque en arts me da algún una cosica rara al iniciar si no tengo ambos ahora os lo explicaré bueno primero que todo segundo que todo mejor dicho vámonos como sabemos una vez que ya tengamos los drivers tanto de de intel como de md envidia me vais a perdonar pero no tengo envidia de nadie no uso envidia no uso envidia hace muchísimos años pero yo supongo que instalando el el nubu el nubu el libre o el equivalente en repositorios el de el de envidia propietario que está en repositorio prácticamente todas las distribuciones así que usuarios de envidia perdonadme y bueno como 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 sabemos pues bueno muy fácilmente la todopoderosa wiki de ars que esto sirve para toda la distra no simplemente para 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 ar linux entonces nos vamos a la sección dejaré los enlaces abajo en la cajita de descripción hardware video aceleración y vemos por ejemplo intel lo que decía intel medio driver que es a partir del bros bros will de 2014 en adelante y yo además en mi ars con la tarjeta gráfica intel arca 770 he tenido que instalar también ojo cuidado el liva intel driver que allí sería en debian el i9 5 como vimos antes porque porque si no lo instalo en la pantalla de login me hace un extraño y a veces no me deja lo que arme y si lo instalo si lo preguntaréis y eso pues es así esto es así yo no sé pues esto es así entonces instalo ambos los dos que veis que es para gma 4500 2008 y siguientes gpu incluido hd gráfico fe like kufi kufi like 2017 soportado baili intel driver ok esto sería esto sería para intel nos vamos a la md at y bueno pues aquí tenemos liva mesa driver mesa vv o v corta como dicen algunos países v de pau pau gasol etcétera no e bueno esto sería en arts ya sabemos buscar la equivalencia de los paquetes si cambia algún nombre cico en debian ubuntu etcétera no una vez que ya tenemos todos los drivers instalados para nuestra gráfica ya sea dedicada o integrada nos vamos a la sección de lo del software ok configurar configurar aplicaciones no vamos para por ejemplo fmpg gs trimmer antes se me olvidó antes se me olvidó ojo cuidado vamos a abrir sin act y sin act y nuevamente qué maravilla y maravilla de sin act y yo me casaría yo me me casaría con sin act y va a pi pones va a pi y veis que ya sale aquí como tal y cual intermedio a driver como relacionado el libro pp pam pam y gs tramer 1.0 va a pi este muy importante también es muy importante instalarlo ok ok bueno aquí vemos el equivalente a la arlinos al iba intel driver es y 95 v a un driver otra cosa que hoy iba a comentar va pi que se me olvida se me olvida se me se me está olvidando se me está olvidando se me está olvidando a la cabeza mesa mesa que tengáis mesa todo a tope ya sabes que mesa la pila gráfica que se encarga de muchas cosas yo tengo mesa útil mesa vulcan mesa v de pau mesa v a driver también lo vimos ante la wikidear etcétera todos los paquetitos de mesa interesantes el ipa lx mesa el mesa tal y cual es sin en fin todo y un paquete muy importante aquí en debias se llama mesa útil también en ar creo que se llama mesa demos mesa demos ok mesa de importantísimo también sin mesa no hacemos nada ni sin silla bueno entonces nos vamos aquí configurar a configurar aplicaciones y en el navegador es web como veis aquí la wikidear todopoderosa nos vamos a la sesión de firefox también lo dejaré abajo la quinta descripción que nosotros también podéis ir a mirar y bueno yo simplemente hago dos cositas y me funciona dos cositas y me funciona repito dos cositas y me funciona vamos a entrar a la configuración de firefox navegador todopoderoso de moxila la fundación moxila leche cacao avellanas y azúcar moxila y entonces una pestaña pegar e ir continuar con precaución amigo conducto aunque la senda peligrosa cambia las preferencias de configuración avanzada tan 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 afecta al rendimiento de seguridad pero como nosotros sabemos lo que hay que hacer le damos a afectar el riesgo y continuar máximo riesgo y bueno que nos dice la wikidear pues bueno que tenemos que que activar unas cositas buscamos esta cadena fx web render all copiamos la pegamos aquí dentro pegar y veis que está en falso para un falso hay que ponerlo en true veis pero todo true lo pone aquí correctamente y también media punto f fpg punto api punto y ni bol hay que ponerlo también en true ok porque yo llamo la vida soy mal amas soy un true soy un señor hay que ponerlo en true veis venga no vamos aquí la cadena y está en falso doble clic sobre falso y se pone en true y ya está una vez que tengamos hecho esto podemos tenemos que cerrar el navegador todopoderoso tenemos cerrado lo vamos a abrir ok venga vamos a abrirlo y nos vamos a ir nuevamente a youtube que está pasando que está pasando vamos a youtube voy a dar un servidor café o no está ibai ya se ha ido bien por cierto me encanta luísito y comunica yo me los vídeos me los veo todos se sabe comunicar muy bien por hacerlo de comunican a cualquier sitio donde va además de enseñar lo que te cuenta esto la historia de todo el país del barrio etcétera me encanta recomiendo recomiendo hay mucha gente que no le cae bien luísito y comunica yo me cae muy bien el chico el chico que eres que diga bueno vamos a poner nuevamente 4k vídeo yo tenía que ser como el sitio comunica pero de de linux este reproducimos antes pues venga este vamos a quitar la música por si tuviera copyright o copyright y vamos a poner nuevamente a 4k a 4k como veis ojo cuidado y bueno vamos a esperar que cargue he puesto el cable no wifi porque por wifi a veces el 4k me pega tirones y ves que por cable va fluido ya tengo un giga simétrico entonces ya se está reproduciendo lo dejamos ahí en segundo plano y ahora veréis efectivamente qué venga a reproduciendo reproduciendo ya ha bajado veis como baja porque porque es ahora mismo es quien se está encargando de la codificación por hardware la aceleración por hardware dentro del navegador firefox quien se está encargando realmente realmente es en la tarjeta gráfica la renoir la renoir veis actividad porque tengo ese estudio grabando ese estudio también tira de procesador un poquito y bueno nada veis totalmente que está 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 corriendo el lemur ese que se está arrascando sus partes me ha parecido ver yo no llego no no llego con la cola como como él lo ha hecho lo digo con las extremidades ahí mira ahí ahí está firefox qué bonito aquí está firefox qué bonito mira en el tronco hablando de firefox y no sale firefox hay qué bonito y un caracol que no están los caracoles cuidado con el hormigón bueno que veis que ahora mismo pues está esto no está a tope porque porque es es realmente firefox que se está encargando de la aceleración el vídeo de 4k y si nos vamos aquí a m de gpu top pues vemos evidentemente como aquí ya vemos más tope flama aquí donde pone gruntan tan textura de procesador aquí arriba gráfico y textura para y american país por etcétera 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 veis que hay mucha más actividad que antes además estoy tirando de vez estudio grabando con con la con la gráfica y ahora también con firefox por eso tenemos tanto ahora mismo tanta numerito por aquí vamos a ver más cositas veis efectivamente mi mi tarjeta de radio en grafis apu levadula que renoir etcétera toda la información tenéis aquí y bueno veis toda todo el tema de de tal y cual y firefox ahora mismo pues está en 205 megas de uber ram que no me sale consume más inclusive que voy a ese estudio hay que no hay que no hay que no hay que no y veis la los sensores pues las temperaturas y las frecuencias de trabajo realmente bueno tampoco son totalmente normales y fijaos lo que está gastando 6 vatios 5 vatios etcétera 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 y aquí pues las métricas que hace una cosa totalmente normal y corriente hija y temerosa de dios y ojo cuidado si veis que hay más flama aparte el coche se está acelerando el hijo de la gran min pues si no vamos aquí ajustes evidentemente veis aquí en ajustes en salida en grabación tengo seleccionada también evidentemente f fpg va a pillarse 234 la tarjeta de renoir además en el perfil más alto como vimos en el vídeo que enseña al comienzo el perfil high nivel 52 en la frecuencia constante la moto también es constante todos los días pasa al canal a y a 10.000 kilómetros por segundo para que se vea el escritorio con calidad e intervalo de fotógrafos es decir que también ahora mismo tengo ves estudio pues currando y al máximo al máximo pues con la gráfica así que eso es eso sería simplemente así se así se de esto se activa la atención gráfica en el navegador firefox yo hice antes una prueba antes de empezar a grabar si no ves trabajando y el lo que me salía aquí lo que me salía aquí era totalmente una línea fija sí que es como cuando las películas uno se muere pipipi hospital y sale la línea sin sin saldo exactamente igual pero como como ya habéis visto pues también estoy grabando con cuando veis estudio y además aquí veis el 4k que tira de conexión fijaos fijaos la en la red 42 megas por 42 megas por segundo 43 megas ese que tira que tira en 4k un 4k tira bastante tira bastante de conexión bueno aquí arriba vemos web content firefox 553 megas el firefox 379 etcétera 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 todos los procesos pues nada gente espero que este os sirva así se hace para activar la aceleración por hardware hay que me hago en el navegador firefox espero que os sirva y venga hasta un próximo vídeo